La Tres Guerras se ha sumado a la titánica labor de trasladar millones y millones de juguetes, lo que son millones y millones de sonrisas. Estas unidades transportan algo más valioso que todo el oro del mundo y son las sonrisas de los niños y niñas de México. Tres Guerras es una empresa de autotransporte que se dedica al giro de la paquetería. Esa es una empresa 100% mexicana que tiene más de 80 años dando el servicio en todo el país. Y por quinto año participan con Juguetón en la colecta de millones de juguetes a lo largo y ancho de la República Mexicana, donando el servicio de autotransporte de carga. Sabemos que lo que se transporta no son juguetes, sino son sueños, son alegrías hacia los niños. Es realmente un orgullo poder participar tanto profesionalmente como personalmente debido a que estás llegando a lo más importante del país, que son los niños. Porque en la mayor fábrica de sonrisas todo esfuerzo suma y lo agradecemos de corazón. Tres Guerras, hagamos sonreír a México.